Son cuestiones del mercado global, definitivamente las economías de diferentes países se han visto desaceleradas y han ajustado también sus índices de crecimiento. Nosotros no podemos ser la excepción, dependemos mucho de lo que pasa en Estados Unidos. Es normal que ajusten de un 2.8 a un 2.5, creemos que va a continuar esa tendencia. Y al parecer por ahí tenemos un promedio de crecimiento alto comparado con otros países de Latinoamérica, pero a final de cuentas nosotros necesitamos compararnos con países que tengan un crecimiento del 6, del 7% como China y otros no realmente con los de la zona que siempre hemos permanecido con ese nivel de crecimiento. Entonces realmente es, pues sí, sí nos hemos estancado y sí necesitamos hacer cosas diferentes, impulsar el mercado interno, buscar, impulsar los sectores que se han visto mayormente afectados como la minería. Y la realidad es esa, que pues no hemos crecido al nivel que necesitamos crecer como país y necesitamos hacer las cosas diferentes. Mira, Durango debe de estar más o menos por los mismos niveles de crecimiento. El impacto que hubo localmente en la minería fue un poquito mayor y nosotros creemos que el sector primario va a impulsarnos un poquito más este año. Lo que es la ganadería ha tomado fuerza y creo que eso nos va a ayudar a nosotros como Estado a tener a lo mejor un crecimiento un poquito más arriba de lo que el país está viendo. ¡Gracias!